Hola, yo soy Jimena Cabanillas Soy Mariam Castro Soy Ivonne Najar Y hoy jugaremos el resto de las tres porterías Bien, muy bien Yo seguro también Ay Si vas por la segunda, yo voy por la segunda Ay, voy por la segunda Y hoy Eh, por la segunda Mira Ay, no más Bien ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, donde no pega ahí Sí Si no pega, si mira la segunda La portería de allá Ya caló, ¿ves? No, pero mira Ahí va Adiós Bien Bien Vamos Entró No se metió Claro que entró No se metió No se metió No se metió Churros Churros y a mí no me tocan esos churros ¿Ya asegura? Oye, ¿se metió? ¿Se metió? Inténtala, 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 inténtala Vamos a intentarle Inténtala La vida es un riesgo Ya perdí, ya inténtala No se metió ¿Cómo se llama Churros primero? Y ahí fue para Churro Siento que a veces las personas tienen mucha suerte en la vida Se llaman Churros Pero bueno No me pongas contra ella otra vez, ¿eh? Siempre Siempre que apostamos Tiene que pasar alguien Pero bueno, el esfuerzo está así que Pues yo por haber ganado La verdad Gracias a mis churros Ustedes quisieran tener mis churros para ganar Ya cálmate Y de tanta emoción que le pusieron Que hasta el tercero bien La agrandada La agrandada, la creo bien Ya, ya, agrandada Muchas gracias por haber visto el reto de las tres porterías de Caliente.mx Participa en la Viva Way que está en la descripción Más acción, más diversión ¡Chao!